hola amigos qué tal les traigo las tres mejores plataformas para ganar dinero real en tu cuenta de binas hoy es día 16 de septiembre acá estoy en mi cuenta de binas puedes ganar dinero en cualquier otra wallet cualquier otra billetera no tienen por qué ser sólo binas puede ser cualquier billetera que utilices este es mi saldo en binas al día de hoy 16 de septiembre 3200 y empecemos con la plataforma de spark cripto en esta web voy a retirar un pago de más de 500 dólares y mostrarles el comprobante segunda plataforma de trade company lleva dos meses que estamos ganando dinero una plataforma confiable que también paga muy bien y les voy a mostrar comprobante pago tercera plataforma global invest vamos para tres meses cobrando en esta plataforma así que tienes opciones para elegir así que una plataforma que lleva mucho tiempo pagando en línea global invest trade company dos meses y una plataforma que lleva un poco menos de un mes que estamos trabajando nosotros es para cripto así que empezamos con el primer pago de hoy 16 de septiembre aquí tenemos un código captcha le das clic en agregar el código captcha y automáticamente es por seguridad para que no haya ataque de hackers en la plataforma y eso es muy bueno aquí podéis ver que tenemos un saldo de 750 dólares voy a retirar estos 750 de mi cuenta clicamos de retirar fondos y aquí amigos podéis ver el saldo que tengo disponible agregamos el monto en este apartado 750 dólares y luego en la parte de abajo tenemos un botón para clicar para retirar clicamos aquí en el botón amarillo solicitar retiro y confirmamos le damos clic en confirmar y listo vamos a mi cuenta de binas verás que el pago me llega instantáneo voy a actualizar la cuenta para que vean tengo 3700 actualizo la cuenta de binas mira bien el saldo automáticamente el saldo ha pasado a 4 mil 476 el pago me ha llegado instantáneo entramos en historia de transacciones para que veáis y aquí también me aparece reflejado 750 dólares 14 o sea perdón día 16 de septiembre 750 dólares me ha pagado instantáneo como estáis viendo por aquí el pago me ha llegado rápido comprobado que la plataforma de spark cripto si paga acá está la fecha 16 de septiembre comprobado amigos aquí las pruebas de pago ahora voy a retirar de trade company 960 dólares para retirar de esta página es lo mismo muy fácil clicamos en retirar fondos agregamos el importe 960 y clicamos en solicitar retiro y luego le damos clic en confirmar retiro 960 dólares confirmar retiro y listo el pago también se me envía a binas ahora en global invest también va a retirar 430 dólares acá podéis ver explicamos el retiro de fondos 443 dólares exactamente lo que voy a retirar aquí podéis ver mi saldo verdad 443 agregamos el monto en este apartado 443 dólares y para finalizar el retiro clicamos en el botón verde solicitar le damos clic en confirmar comprobamos que es la billetera correcta y listo entramos en binas voy a utilizar mi cuenta minas 4 4600 y el saldo ha subido a 6000 aquí podéis ver aquí no hay trampa ni cartón voy al apartado historia de transacciones amigos y efectivamente me llegan los dos pagos el primero de global y ves 443 instantáneo siguiente pago de 960 dólares también aquí aparece obviamente de trade company me ha pagado instantáneo hoy día 16 de septiembre 2024 les estoy diciendo la fecha para que veáis las plataformas están pagando amigos los pagos están ahí comprobado he retirado unos dos mil dólares entre las tres plataformas podéis ver las pruebas de pago ok ahí están para que veáis poder registrar en la plataforma tener el link de registro en la descripción de acuerdo me gusta compartir siempre en binas pero podéis podéis usar cualquier billetera vale pues bien empezamos con estar es para cripto como se gana dinero esta plataforma es la más nueva se puede ganar invirtiendo desde un mínimo de 10 dólares se invierte 10 dólares ganas 20 dólares en 10 horas pero puedes invertir más agregas el monto que quieres invertir por ejemplo agregas 20 dólares si agregas 20 dólares verás que aquí te aparece el retorno de 4 dólares por hora y en 10 horas ganas 40 dólares es decir duplicas tu inversión en 10 horas siguiente plan 40 por ciento por hora durante 12 horas invirtiendo al menos 50 dólares ganas 20 dólares por hora y en 12 horas 240 dólares ganas 20 dólares por hora en tres horas recupera tu inversión 50 por ciento por hora el plan ultimate con depósito mínimo de 100 dólares durante 13 horas ganas 50 por ciento de capital de intereses depostando 100 se gana 50 dólares por hora durante 13 horas 650 dólares vas a vas a poder retirar a cada hora 50 dólares en dos horas recupera toda tu inversión luego tenemos el siguiente plan satoshi 700 por ciento un día depostando 200 ganas 58 por hora y 1.440 al día 1.400 el plan de 800 50 por ciento depostando 300 106 por hora y 2.550 por día y el plan satoshi ultimate depostando 500 ganas 208 por hora aquí amigos tenemos la plataforma de trade company les va a mostrar los planes de inversión se puede empezar con depuesto mínimo también de 10 dólares esta plataforma nos paga por 72 horas de acuerdo 72 horas depostando 10 dólares ganas más de 20 dólares como veis por aquí 21 dólares en 72 horas en tres días tarda un poquito más pero también paga más de 200 por ciento el mejor plan que me parece es el plan expert 10 por ciento por hora este plan también lo voy a invertir por inversión mínima de 200 dólares ganas por hora 10 por ciento depósito 200 y ganas por hora 20 dólares durante 48 horas vale os lo voy a mostrar podéis ver 200 inversión retira 960 ahora bien hablemos de global invest esta plataforma está muy bien hay planes desde 5 por ciento por hora si depositas al menos 10 dólares en el primer plan gana 12 dólares en tan sólo 24 horas 24 ahora lo que dura cada uno de los planes vale puede retirar a cada hora esta plataforma también paga muy bien hay planas que se paga hasta 50 por ciento por hora me parece increíble este plan se puede apostar desde 10 dólares también está el plan que nos paga por 24 horas 50 por ciento como veis por un depósito de mil dólares gana 50 por ciento por hora 500 dólares por hora durante 24 horas ganas 12 mil dólares es el beneficio que recibe por depositar mil dólares pues bien amigos ahora les voy a estar mostrando cómo depositar en todas las plataformas empezamos con spark cripto esta plataforma voy a depositarle en ella 100 dólares por aquí como estáis viendo tenemos que copiar este código acá lo vamos a dar clic en copiar entramos en minas y voy a enviar 100 dólares a spark cripto agregamos el monto de 100 dólares voy a poner 101 que minas me quita una comisión de un dólar y ahora pues clicamos en retirar ahora como estáis viendo se está enviando 100 dólares a la web de spark cripto tenemos que copiar este código id de transacción una vez que copiamos e enviamos la transferencia a la web de spark cripto por ejemplo tenemos que colocar este código en el apartado este abajo le damos clic en copiar y le damos en salvar posteriormente para que nos active la inversión presta atención le damos clic en salvar y una vez que clicamos en salvar nos van a activar la inversión en nuestra cuenta ahora revisamos nuestra cuenta como veis ya tengo 100 dólares depositados y lo voy a poder retirar a cada hora 50 dólares hablemos de trade company depósito clicamos en depositar voy a depositar 200 dólares en esta web vamos a seleccionar el plan de 10% por hora me van a pagar por hora 10% aquí tenemos que desplazar a la derecha para seleccionar el plan de 10% aquí lo tenemos seleccionamos el plan y el método de pago para depositar en trade company funciona muy parecido que todas las plataformas voy a poner en este plan 200 dólares 200 dólares vamos a agregar en este apartado y le damos clic en gastar copiamos la billetera como siempre entramos en binas ponemos la billetera y el importe acá voy a poner también 201 le damos clic en retirada listo se está enviando comprobación le damos en aceptar y la transferencia se envía con éxito y como siempre tenemos que copiar el código id de transacción como veis 200 dólares enviados acabo de enviar 200 dólares copia el código de transacción entramos en trade company en este caso y pegamos este código en este apartado pegamos este código por aquí y le damos en salvar y automáticamente también menos activa la inversión en la web ahora revisamos nuestra cuenta y como veis ya tengo 200 dólares activos invertidos con lo cual va a estar ganando 20 dólares por hora durante 48 horas 960 dólares por invertir 200 pues bien ahora nos vamos a la web de global invest voy a depositar en esta web para depositar voy a invertir a 10 por ciento seleccionamos el plan le damos en depósito el método de pago sdt y el monto que voy a invertir sería de 100 dólares esta web me estaría pagando por hora 10 por ciento como veis por aquí seleccionamos y clicamos en depositar copiamos la billetera le damos clic en copiar esta billetera entramos en minas como siempre lo estoy haciendo paso a paso para que veáis seleccionamos el método de pago sdt y voy a poner el importe 100 un dólar también porque me quita una comisión de un dólar binas y le damos el retiro de fondos transferencia estoy transfiriendo hoy día 16 de septiembre 100 dólares completados la transferencia de 100 dólares a global invest como ves aquí todas las transferencias copiamos el código id también de estos 100 dólares entramos a global invest y ahora pegamos este código aquí como todas las webs y para finalizar le damos en salvar en el botoncito este verde perfecto se ha enviado y ahora ya aparece activo 100 dólares de inversión también está generando 10 dólares por hora como veis durante 24 horas sería 240 dólares e invirtiendo 100 gano 240 pues bien amigos ahí tenéis todos los comprobantes de depósitos y retiros regístrate en cualquier una de las plataformas tienes todos los links de registro en la descripción cualquier duda me puedes contactar por telegram son confiables global invest trade company y spark cripto es para cripto es la más nueva web y todas están pagando y confiable eso es todo un saludo y hasta el próximo vídeo chao chao